Música Música Seguro, seguro, muy bien, Paisa Uy Música 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 ¡Vamos, Juancho, vamos! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos! ¡Van, Juancho! ¡Van! ¡Bien! ¡Van! 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 ¡Córralo! ¡Córralo! ¡Vamos! 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 ¡El balón! ¡Vuelva! ¡Vamos, amor! ¡Vuena! ¡llejos, golpe! ¡Claro! ¡1 S2! ¡1 S2, uno, más! ¡1 S2! ¡sale, vale! Uno, uno nomás, Leo, allá, Leo, quieto. Leo, está solo, está solo. Vale. Buena, papi, buena. Segura, segura. Buena, buena, buena. Májale, májale, májale Májale, májale Venga, vájale Venga, vájale Ya, ya, ya Tereza Bueno unir natural Vájale Deja Venga Vaya Vaya Venga Venga ¡Vuelve uno! Anda存了. ¡Recho, cambio! ¡Recho, cambio! ¡Vamos! ¡Orde! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vuelve uno! ¡Vuelve! Bueno, ¿y qué tal estuvo el partido? Pues el partido estuvo un poco complicado, ya que en la cancha que jugamos nosotros es más pequeña, esa cancha siempre es grande, entonces vamos a entrenar mejor para el próximo partido poder ganar y tener un mejor compromiso. Y el, claro, la verdad es que el brillo tampoco es que llueve mucho, ¿verdad? No, pues el clima estuvo mejor así por lo que nos refresca, pero no, bien. ¿Qué tal? La idea es poder acoplarlo mejor con el equipo y poder tener un mejor rendimiento. Claro que sí, bueno, ¿y qué esperas para el próximo partido? Como te decía, pues la idea es ganar, organizarnos bien. Bueno, Camilo, ¿qué posición tienes en el equipo? Soy el capitán y juego en la parte de atrás, pero no es un partido. ¿Y el partido qué tal? No, pues estuvo bien, estaba bien organizado, el equipo se jugó bien, siempre armado equipos y trato de formar un equipo como joven, con experiencia para estar equilibrado. Claro que sí, para el próximo partido, pues esperamos seguir ganando, obviamente. Sí, claro, para eso toca incentivar a los muchachos a que sigan jugando y cumplir, ojalá se programen más partidos y así poder llamar más a los chicos a que tengan a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.